yo 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 que es la que hay gorillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón estamos activos gorillo gracias a toda esa gente que se estuvieron reportando en el último vídeo noticia estuve leyendo los comentarios le dije en los comentarios del último vídeo que me dejaran en los comens como ustedes querían llamarle a este segmentito de noticias aquí en mundo tailón y ustedes me dieron par de su sugerencias estuve leyéndola me dieron cosas como notic tailón como notic moña no moñas y noticias desemoñando la moña desemoñando la noticia y en verdad me han gustado par de esas cosas el sábado por ello recuerden este sábado a las 3 pm es el que ven a y en vivo por aquí donde vamos a estar en vivo compartiendo me pueden hacer sus preguntas vamos a estar dando los chavras tenemos un episodio especial de y yo w género urbano wrestling en vivo aquí en el canal donde ustedes van a poder dejar sus comentarios y tal activo también tengo par de regalito ahí para mis suscriptores que estén activo conmigo no es que le voy a llegar una casa pero tenemos par de regalito para que por lo menos algo algo te gana por estar en sintonía con mundo tailón y consigue alguito. Corillo, te traemos este video noticia porque aparentemente Larry está mordido, Corillo. Larry está mordido. Todo esto se debe a que alegadamente, como digo, Corillo, esto es alegadamente. Ey, la moña, espérate, no tengo like, la moña, la moña, Corillo, porque es que yo no puedo dar noticias sin moña. Ahora sí. Vamos a prender la moña. Ahora sí, ahora me siento en olvidar Corillo, ahora sí. Aparentemente Larry Over está mordido. Dicen que con Bad Bunny que quede claro este video, donde primero lo vi fue en tiraderas de reggaetón en Facebook, donde ellos ponían en el título, Larry Over arremete en contra de Bad Bunny luego que se anunciara un tema con Almighty. Ese fue el título del video donde lo vi. Y yo traigo la carátula aquí, vamos a darle una transición. Este es el famoso tema, alegadamente, que tiene a Larry Over el mordido. Bad Bunny anuncia que viene un tema por ahí solita, featuring Almighty, Ozuna, Bad Bunny y Wisin. Se juntó el panda, el oso, el conejo y el tigre. Ey. So, aparentemente este polavo está por salir pronto y cuando Bad Bunny hizo esta publicación, a Larry Over como que no le gustó mucho, Corillo. Digo yo, alegadamente, porque luego que saliera este banner, es que vimos que salió el video de Larry Over mordido. Pero como tú sabes que este mundo está ahí long, Corillo, tú sabes que yo te lo voy a traer el videíto. Tú sabes que te voy a traer el videíto porque este mundo está ahí long. Vamos a darle una transición aquí, Corillo. Vamos a preparar esta pendeja. Le damos para atrás y vamos a ver cuál es la mordida que tiene Larry Over aquí. Vamos a escuchar. Hoy me levanté con el pie izquierdo, puñeta. No entiendo, cabrón. ¿Cuál es la fucking hipocresía de este género, cabrón? Llevo un fucking año y he visto tantas cosas. Esto está peor que la calle. Yo no entiendo. Cabrón, si no te gusta mi música, no me sigas y no hables mierda. Si no te gusta verme brillar, no me comentes. Ey, Larry Over está mordido. Ey, así es. Si no te gustan las canciones de aquí en Mundo Tailón, no me sigas, no te suscribas. Si no te gusta el formato de la moña, no lo veas. Pero Larry Over dice que hay muchos mordidos por ahí con él y que le están dando falos. Que no le den falos, que él no quiere falos. Seguimos. Cabrón, si no te gusta lo que yo hago, no me saludes, cabrón. No. Para sacarme un tema, para un carajo, baby. Para nada. Farro me lo dijo. Una hipocresía cabrona, cabrón. Yo no entiendo. Yo no entiendo dónde yo soy. Tú tienes problema con mi hermano, tienes problema conmigo. O sea, tú no puedes estar en esa. No entiendo, cabrón. Se están orientando ahora. Qué lindo, me entiendo con el amigo mío. ¿Somos o no somos, papi? ¿Por qué quedamos las enemigas? Para el carajo, la hipocresía. Ah, no, que esto es negocio. Negocio es el bicho mío. Ese es el negocio. Esa es excusa. Conta hipócrita. Un negocio, negocio. Este es el negocio, cabrón. Este es el negocio. Ey, ey, está mordido, está mordido. Ahí tienen el video, corillo. Ahí está Larry Overmordido. Dice que está cansado de los hipócritas del género. Que Farro se lo advirtió. Oh, Larry, es que tú creías que aquí todos eran tus panas, ¿eh? No, veo, esto es el género urbano. Esto no es, di que, el género de la amistad. Esto es el género urbano. Si tú no sabías, ya te estás orientando que este género está lleno de hipócritas, de metepié, de pie, de gente que quiere tirarte la mala. Y eso tú lo hacen, como dice el dominio, debajo del agua. Si tú lo ves siempre buceando debajo del agua. Pero nada, corillo. Opinión de lo que dijo Larry Overmordido. Como dije, en verdad, no debe ser sorpresa para Larry Overmordido. Eso es parte de, a nosotros como medio en el comité urbano nos ha pasado mucho. Tú sabes cuántos hipócritas se han acercado al comité nada más porque querían algo. Y después que le damos su entrevista o lo que sea, la promo, no volvemos a saber de ello. Pero eso es normal. Tú no lo puedes coger personal, Larry Overmord, porque como lo mismo dijiste que te dijo si fue Bad Bunny, esto es negocio. Esto es un negocio. Y a veces, pues mira, hay que... Tú no te tienes que llevar con alguien para ganarte un par de pesos con ellos. So, Larry Overmordido, lo único que te puedo aconsejar es cogerlo suave, papito, ponte a sacar buena música y olvídate de esto. Que si están grabando con el Mairi o no están grabando con el Mairi, eso no te debe importar. A ti lo que te debe importar, el disco tuyo, ¿pa' cuándo? Esa es la pregunta que yo tengo aquí en Mundo Tailón. Es el disco de Larry Over, ¿pa' cuándo? El disco de Bad Bunny, ¿pa' cuándo? Tú sabes, AGB. Si quieren tirarse, metan mano. Pero los discos, quiero escuchar música. Que a la hora de la verdad, eso es lo que importa. Pero nada, como siempre, Corillo, en verdad, la opinión mía es una pequeña aquí, la opinión de ustedes es la que importa. ¿Qué creen ustedes de esta moldeera que tiene Larry Over? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Creen tú que si tú estás en gueja con un artista, tú, Corillo, nadie debe trabajar con ellos? Déjamelo saber ahí en los comments, Corillo, porque aparentemente a Larry Over no le gusta eso. Pero este es el videíto, Corillo. No olvides darme un like, un share, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un videíto aquí. Les vuelvo y les recuerdo, sábado 13 de febrero, el próximo sábado, a las 3 p.m., hora NYC. Busquen qué hora es donde tú vives. Estamos en vivo por aquí, por el canal. Los espero a toito. Tenemos un par de regalitos. La vamos a pasar chilling. Vamos a aprender la moña y todo. Eso es como lo siempre, Corillo. Sígueme en las redes. Ey, Instagram, Mundo Tailón. Déjame un comentario en cualquiera de los posts usando el hashtag Mundo Tailón. No me envíes un DM, que yo es rara la vez que chequeé los DMs. Pero tú me dejas un comentario en cualquiera de mis publicaciones. Hashtag Mundo Tailón. Y lo más seguro que te voy a dar un falo para atrás por estar activo aquí conmigo en Mundo Tailón. Nada, Corillo. Eso es todo por hoy. Viene por ahí una canción sorprendiente al canal. Yo soy Tailón. Esto es Mundo Tailón. And you already know.